Salga ahora. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Mantente a la derecha. En la rotonda, coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Salga. 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 Gracias por ver el video. 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 Salga. Salga. Salga ahora. Salga. 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 Ahora. Salga. 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 En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. 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 Gracias por ver el video. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga 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 a la derecha. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Llegado a tu destino su guía de ruta ya está terminada. Gracias. Gracias.